Esta noche yo salgo, sin miedo entregao a lo que venga, me cuida lo que cargo Bebe reza por mi, pasame el alma y el resguardo Que esta noche yo salgo, que esta noche yo salgo Pero mañana me pide lo que quieras, mami espérame despierto, le traigo un regalito a tu cartera Si lo vuelvo a salpar a la calle disfruta como si yo estuviera Tengo que irme pero se que mi bebecita me espera, me espera Pero mañana me pide lo que quieras, mami espérame despierto, le traigo un regalito a tu cartera Si lo vuelvo a salpar a la calle disfruta como si yo estuviera Tengo que irme pero se que mi bebecita me espera, me espera Esta noche yo salgo, sin miedo entregao a lo que venga, me cuida lo que cargo Bebe reza por mi, pasame el alma y el resguardo Que esta noche yo salgo, que esta noche yo salgo Ay no, 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 no Baby no sufras por mi, estoy buscando mi porvenir Es que en la calle no puedo salir Tu sabes estoy trabajando, pa' ayudarnos a los dos A no ser trabos del reloj, y vivir del trabajo Esta noche yo salgo, sin miedo entregao a lo que venga, me cuida lo que cargo Bebe reza por mi, pasame el alma y el resguardo Que esta noche yo salgo, que esta noche yo salgo ¡Suscríbete al canal!